Esta es la pantalla de control de la presidenta del Congreso de los Diputados. Desde aquí controla un poco todo lo que sucede o lo que va a suceder en el hemiciclo. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Este es un botón de prioridad de micrófono que cuando lo pulsa cancela el audio del resto de micrófonos, tanto del sistema de DCN como del orador. Tiene aquí otro botón que es el de activar y desactivar micrófono. Simplemente es eso, para activar y desactivar. Luego tiene un tercer botón que se llama aviso, que sirve para avisar al orador de que su tiempo está terminando o ha terminado. Al pulsarlo se iluminan unas tiras LED en lo que es el orador. Este cuarto botón es un botón que antes se utilizaba para pasar de su ordenador, de la presidenta en este caso, a lo que era la imagen del pleno, pero que ahora está desactivado porque tenía un cierto retardo y lo sigue desde otra pantalla que tiene aquí a la derecha. Luego, si seguimos aquí a la derecha, esto es la zona donde la presidenta controla los tiempos, los tiempos de orador y de preguntas. Para poner un tiempo tenemos que pulsar la C de carga y elegir el tiempo deseado de 3, de 5, de 7, 10, 12, 15, 30. Si quisiese un tiempo diferente a los ya predefinidos, habría que darle a la T y aquí ya elegiría, una vez elegido el tiempo, quitamos la C y ya con este botón arrancamos y paramos el tiempo. Paramos, arrancamos, si quiere volver a cargar, volvemos a dar a la C y otra vez el tiempo. Luego tiene la opción de preguntas. Los miércoles que sesione de control al gobierno son preguntas, entonces para eso la presidenta dispone de dos temporizadores, uno para preguntas y otro para las respuestas del gobierno. Siempre están predefinidos a dos minutos y medio, a no ser que digan lo contrario. Una vez quitamos la carga, una vez seleccionado y empezaría el tiempo de la pregunta, en caso de que terminase se separaría y empezaría el tiempo del gobierno y así. En este caso tienen dos turnos solo, o sea que al segundo turno no podrían volver a seguir hablando. Y por último tenemos la zona para votaciones. Con este botón puede comenzar la votación la presidenta en el momento que quiera. Comenzaría la votación, saltarían ahí en los Zinclay, en los ordenadores de todos los diputados, como el suyo igual. Salía la gráfica del hemiciclo de votaciones y una vez que termina el tiempo, que suele estar a diez segundos, pues saldrían los resultados. En este caso solo he votado yo aquí al lado, en el de la presidenta, y tiene un no. Esta es la pantalla del sistema de información de la presidenta. Aquí veo una gráfica de cómo estaría dispuesto el hemiciclo y sus diputados. Y sirve básicamente para ver si la presidenta quiere saber quién es alguien, o quién es el que está hablando, o quién es el que le ha pedido la palabra, o si quiere llamar ella a alguien al teléfono de su escaño. Entonces aquí tiene un zoom para ver quién es quién, decidir si quiere llamarle, si no, si quiere ver información. Y si hiciésemos un clic, por ejemplo, vamos a hacer en la presidenta, nos aparecería su currículum. La otra opción que tiene es llamar, que sería seleccionar, por ejemplo, al presidente, tendría que darle a llamar y descolgar el teléfono.